hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo vengo a traer esta nueva página o este nuevo sistema que acaba de salir que la verdad que a mí me ha encantado bastante la idea al menos porque todavía no he podido probarlo pero bueno de eso también viene este vídeo tutorial no este sistema o esta herramienta que se llama link en skype básicamente lo que nos va a permitir es contratar un servicio en la nube en internet o sea en la nube que nos va a permitir tener un ordenador remoto con altas prestaciones que me refiero con altas prestaciones que vais a tener por ejemplo un ordenador gamer de alto rendimiento desde la nube o sea que desde vuestro ordenador mierdecilla por así decirlo más claro vais a poder ejecutar un ordenador de alta gama desde vuestra casa y vais a poder ejecutar cualquier juego cualquier programa que no pudieses ejecutar en vuestro ordenador imagina que vuestro ordenador por ejemplo no puede ejecutar el gta 5 pues contratando este sistema pues sí que podríais ejecutarlo lo único malo del sistema ahora mismo que está en fase beta entonces para poder probarlo antes hay que invitar a tres personas entonces yo voy a dejar en la descripción del vídeo el link de mi link de referido y con que os suscribáis en tres personas ahora mismo con el link ya vosotros también tendréis que hacer lo mismo con otras de personas para poder tener acceso y así yo puedo hacer un vídeo en el que os muestro cómo funciona el sistema no supongo que será de pago de hecho aquí en la página web vamos a ir aquí dudo mucho que este servicio sea gratis pero bueno al principio nos dan un acceso betas y ahora mismo de momento como veis aquí podemos solicitar el acceso de a la beta anticipada y luego también hay como creo que hay una zona donde se puede pagar no sé a ver como veis aquí está creo que básicamente esto es para ir aumentando el plan que tengas no este sería el mínimo el más básico luego este ya supongo este es el de gamer para tener un ordenador gamer y ya son 14 euros al mes pero bueno son 14 euros al mes y pensar que vais a tener una un ordenador con muy buena calidad y altas prestaciones y no sólo eso que muchos de vosotros también podéis pensar vale si está en la nube y si tengo mala conexión mala conexión pues esto está solucionado por ejemplo voy a empezar entre las otras muchas ventanas que tiene vamos a empezar desde el principio yo os he dicho que tiene los mejores procesadores han montado los mejores procesadores de ibm con los mejores tarjetas gráficas de nvidia luego esto que dice ultra low latency básicamente lo que quiere decir es que vamos a tener muy poca latencia o sea que vosotros podéis tener muy mala conexión de internet que vosotros al inter conectar vuestra conexión a vuestro ordenador remoto no vais a notar esa latencia ellos ya han solucionado esa parte lo han intentado optimizar de tal manera que aún teniendo vosotros mala conexión la el ordenador que vosotros queréis conectaros no haya ningún problema entre esa comunicación luego la otra ventaja también traen aquí donde pone android ap ap básicamente lo que permite es que vosotros podéis ejecutar cualquier juego o cualquier aplicación desde vuestro ordenador remoto en vuestro móvil imaginar que ejecutáis el gta desde vuestro móvil pues podréis perfectamente con esta aplicación entonces vosotros instaláis dentro de vuestro ordenador remoto el gta 5 y luego os instaláis la aplicación que esta empresa ha creado también para android y desde vuestro desde desde la aplicación os lo que hay supongo con vuestra cuenta de usuario y ya pues podréis ejecutar también el juego desde vuestro móvil y poder jugar en jugarlo de manera online por así decirlo en la nube no luego aquí también nos dice que podemos tener windows luego también tenemos una alta velocidad de internet esto es una de una bestialidad he visto el derecho en el vídeo en el que vi este sistema podrías descargar como veis aquí específica podéis descargar un giga por segundo se imagina de estar descargando un giga por segundo eso sí a la nube no pero aún así es que es una barbaridad poder descargarse el juego el gta por ejemplo en un par de hora en una hora así otras personas necesitan un día o dos días yo por ejemplo con internet de fibra óptica necesito por lo menos tres o cuatro horas sin tocar el ordenador para que sea más rápido no imaginarlo con un giga por segundo y esto que yo si me pongo ahora mismo de hecho ahora mismo estoy descargando algo en el torrent y veis la bajada no llega ahora mismo ni a mega pero si podría llegar a megas y ahora mismo pago todo esto que tengo abierto llegaría por lo menos al mega pues comparar eso a estar descargando un giga por segundo si es una barbaridad como veis es un sistema increíble y a mí me encantaría probarlo de hecho por eso hago este tutorial para que yo os voy a dejar en la descripción del vídeo el link de acceso para que vosotros podáis acceder también una vez que accedáis simplemente os registráis también invitáis a otras tres personas y así también podrán podréis tener acceso a la fase de beta no entonces una vez que tres con que si hay tres personas o todos los que veáis el vídeo os registréis yo podría hacer un vídeo mucho más extenso explicando cómo funciona el sistema y enseñando algún que otro juego ejecutado desde el ordenador y también desde el móvil y bueno esto es todo compañeros espero que os haya gustado este tutorial bueno tutorial más que nada ha sido simplemente un vídeo informativo y también pues para pedir ayuda para que vosotros también se registráis y que así pueda hacer el segundo tutorial en el que os explique mejor cómo funciona este nuevo sistema que a mí la verdad que me ha encantado y bueno espero que a vosotros también nos haya encantado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial si es la primera vez que queréis uno de mis vídeos suscríbete al canal y no olvides marcar la casilla de recibir notificaciones porque si no marcáis esta casilla no vais a recibir cuando subo un nuevo vídeo así que importante siempre marcar una vez que le dices a suscribir marcar esa casilla de notificación para que recibáis todas las novedades sobre el canal y bueno ahora sí que sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima chau